Música Mi corazón ya no late De la música de verde Que me levante El tiempo se detiene Esto sera mi muerte El miedo me invade Si esto no me complementa Se Si mi corazón ya no da señales La muerte se me aproximaría No se que haría Right now El entorno la tierra En mi ya suena Si es que trato de pararlo se que Música Música Música